Pampita y Barbie Franco, además de amigas, son fanáticas de la moda y las tendencias, que además de seguir también imponen. Y después de pasar por el programa de Susana Jiménez, dejaron en claro que los vestidos negros con escotes pronunciados están de moda en esta temporada. Las modelos deslumbraron con looks total black, y mientras que Pampita eligió destacar la boca, con un labial rojo, Barbie apostó por una mirada desafiante con un gran delineado. Tanto Pampita como Barbie Franco suelen causar impacto con todos sus looks. Las modelos optan por outfits cancheros para su día a día, pero lo dan todo a la hora de asistir a eventos. El último domingo, ambas asistieron al programa de Susana Jiménez en Telefe y deslumbraron con sus vestidos negros. Barbie Franco jugó junto a Fernando Burlando en la sección del programa llamada Mi Pareja Puede, donde mediante apuestas y juegos de habilidad las parejas van sumando puntos para lograr ganarse un viaje a una playa paradisíaca. La ex azafata de Guido Kaxka mixeó dos tendencias, el escote y los brillos. Barbie lució un vestido negro largo que se ataba en el cuello, con escote en V que terminaba debajo del busto, y completamente bordado con mostacillas y lentejuelas negras que le aportaban todo el brillo. Además, incluyó accesorios en dorado y un maquillaje en el que destacó la mirada. Con un contorno muy marcado, rubor rosa y unos labios glossy, la modelo eligió jugar con los tonos marrones, y un delineado filoso para que se destaquen sus ojos. En cuanto al pelo eligió un peinado wet, con ondas rotas, mucho gel y raya al costado. Por su parte, Pampita llegó al living de Susana para hablar de su reciente ruptura con Roberto García Moritán y su nueva relación con Martín Pepa, y optó por un vestido negro muy clásico. Con un maxi vestido negro, optó por los frunces y los escotes para aportar glamour y elegancia. La modelo lució un escote en V, que también se ataba en el cuello, con la espalda al descubierto y una falda ceñida al cuerpo. Además de, contar con frunces en los laterales de la cintura para aportar volumen. Para complementar, eligió un peinado voluminoso al estilo de los años 50 y accesorios dorados. Mientras que en el maquillaje fue por algo natural, con sombras del mismo tono de su piel, un pequeño delineado negro y buscó que todas las miradas fueran a sus labios con un labial rojo mate. Las modelos e influencers continúan matcheando en sus outfits al igual que muchas veces lo hacen sus hijas, Anita y Sara, porque además de compartir una gran amistad son muy fanáticas de la moda. M.U.B.B.